...aumenta el boleto a partir de mañana. Sí, con lo cual, ¿no? Lo que es la movilidad, que le llamamos. Porque moverse en colectivo, tiempo atrás, para quien tiene automóvil, la suba fuerte en las naftas... ...comienza a ser realmente un presupuesto que pesa mucho en las familias. Pesa mucho. Agregarle, si quería decir, los combustibles, hoy en todas las estaciones actualizaron el precio del GNC también, ¿no? Casi todas, por lo menos. 400. Es más libre el precio del GNC, ¿no? A veces eso depende de la competencia, el lugar, la ciudad. Pero se va entonces desde la cero hora a 700 pesos, Roberto. Sí, efectivamente. En realidad es el 105% el incremento. La explicación que dio en su momento y que sigue dando la municipalidad es que esto se trata de una respuesta... ...ajuste de los costos que hubo, combustible, salario, fundamentalmente. Y la decisión del Gobierno Nacional de retirar los subsidios justamente que vienen al transporte del interior... ...como una especie de réplica a aquello que fue la fallida aprobación de la ley Bases. Y el municipio dice, si nosotros cobramos la tarifa que tenemos que cobrar, tendría que ser de 1.111 pesos. La municipalidad pone una parte de los subsidios, los subsidios que vienen de la Nación no vienen más... ...los que venían de la provincia tampoco vienen más porque la provincia, como decía Laura, tiene que subsidiar... ...también ahora su transporte, que también ha aumentado el interurbano. Sí, el interurbano 44,28% sube a partir del día martes, la cero hora del martes. Por lo tanto, es como que no hay salida, ¿no? El interurbano sube, acumula 185% en lo que va del 2024. El urbano habrá acumulado el 190% en lo que va del 2024. Y bueno, todo sale del mismo bolsillo, ¿no? Porque son aumentos en esta intención del Gobierno Nacional de que se sinceren los precios. El combustible estaba artificialmente pisado. Hemos tenido un aumento en torno, por encima de los 800 pesos para la nafta super, por ejemplo. Y eso hace que moverse en los centros urbanos para viajar, para el transporte, para comerciar, todo es hoy muy alto. No pensemos, ¿qué trabajador, qué laburante, qué empleado o empleada tuvo un aumento del 100% en el tiempo en que aumentó el boleto? Porque no pasó un mes del último aumento. Lo que Laura me mostraba anoche y hoy queda ratificado, 185 interurbanos, 190 urbanos en un mes. En un mes no hay nada que se haya ajustado en ese término. Y vos fíjate lo que pasa puertas adentro de las familias que tienen, por ejemplo, servicio de casas particulares, la ayuda para los niños, para la casa y demás, que se arregla muchas veces. Bueno, te pago lo que eran los cospeles en aquel entonces, te pago el boleto. No es obligación del empleador de pagarlo. Pero era una forma como de ayudar. Y hoy, eso para quien paga esa ayuda, bueno, es muy significativo. Y del otro lado, para quien lo tiene que pagar en salarios absolutamente bajos, afrontar 32 mil pesos al mes para el boleto también es muy, muy difícil. Sí, claro, 32 mil pesos, como Laura decía, claro, hasta acá el boleto incidía, era un costo, tenía una implicancia, pero era relativa esa implicancia en el monto de gastos acotados que tiene un hogar de ingresos medios para abajo. Pero ahora pasa a ser un 32 mil pesos por cada persona que se moviliza. Sí, 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 sí. Porque está bien ponerle que los chicos y demás se mueven con el boleto educativo, que haya alguno... Pero en una familia donde hay dos que tienen que tomar el transporte, son 60 mil pesos, ¿no? La explicación del secretario de Inmovilidad Urbana, Gabriel Bermúdez. Tomado con la responsabilidad de saber que el sistema debe seguir funcionando. Esta decisión arbitraria que tomó el gobierno del presidente Milley de impactar nuevamente en todo lo que tiene que ver con el interior productivo de Argentina, en este quita de subsidios, sumado a los temas como el incentivo docente, que ustedes ya conocen, sumado a la eliminación de otro tipo de situaciones que beneficiaban fundamentalmente el interior. Nosotros estamos muy preocupados por esta discriminación de volver a mantener los subsidios en el área más subsidiaria de la Argentina, en detrimento de los ciudadanos del interior. ¿A cuánto se va el boleto en Córdoba? El boleto ha sido fijado a partir de la cero hora en 700 pesos. La municipalidad va a hacer un importante esfuerzo para cubrir la brecha que hay entre ese valor y el costo técnico de la tarifa que hoy se ubica en aproximadamente 1.111 pesos. Pero bueno, hace una semana, la verdad que con esta inflación galopante, todos los días se miden los costos que tienen los insumos para el transporte, fundamentalmente el combustible, ustedes saben lo que ha aumentado. Ahora estamos enfrentando una nueva paritaria que también es lógica, a vida cuenta, la pérdida del valero adquisitivo que tienen todos los trabajadores. ¿Qué pasará con los programas? ¿Como el boleto educativo? Bueno, casualmente eso es un doble impacto que tiene la provincia, pero que ha decidido el gobernador mantenerlos con una decisión que tiene mucho que ver con solventar los viajes de quienes más lo necesitan, los sectores que están perfectamente identificados, con lo cual nosotros ratificamos nuestra política de estar a favor de lo que tiene que ser el subsidio a la demanda. Hemos sido pioneros con el boleto educativo, el boleto obrero social, el boleto adulto mayor, en ese tipo de políticas y nosotros los ratificamos. Por eso es que también vamos a seguir batallando. Primero para que se reintegren los subsidios que nos han sido ilegítimamente quitados, porque la verdad es que hasta acá lo que se tiene es un anuncio, pero no hay una resolución, ni un decreto, ni un DNU que faculte a alguien para no cumplir un compromiso que está en la reconducción del presupuesto 2020. ¿La provincia retira el subsidio también? La provincia va a duplicar el subsidio a la demanda, porque a raíz del aumento de tarifas que se está produciendo, la provincia va a tener que asumir el costo también del pago de los programas que van a aumentar al 100%, es decir, la provincia ratifica. Lo que no puede seguir es solventando el 50% que ponía cuando Nación nos enviaba los fondos del transporte, del Fondo Federal. Bien, lo cierto es que pesa, porque suben los alimentos, ahora hay que emprender todos los gastos escolares, el que tiene los chicos en una escuela privada no sabes cuánto va a ser la cuota, el que está en una escuela donde no hay cuota, a veces ayuda la cooperadora, la mochila, el uniforme, la escuela, los gastos, las actividades extras, todo suma. Por eso hoy planteaba Javier Milei que él calcula que lo peor de la crisis en realidad no es lo que estamos viviendo, sino que lo que viene entre marzo y abril, que dice que ahí se va a profundizar la situación de complicaciones económicas, según la lectura del presidente, ese va a ser el fondo, vamos a pisar fondo y para ahí empezar a rebotar. Pero ya el presidente está abriendo el paraguas respecto de lo que viene en los dos próximos meses, cuando todavía nos falta la mitad de febrero, pero marzo y abril va a ser mucho más complicado de lo que estamos viviendo este verano. Sí, y hay un gran debate entre economistas, ¿no? Si hacer todo en dosis más homeopáticas o todo junto, ¿no? Claro. Y el consejo que ha recibido Milei dicen es todo una vez el chubasco, porque te falta el gas, te falta la luz, falta de todo, ¿no? El actualismo, claro, quedó un día atrás con más. Sí, sí, aprovechar. Y después esperar el rebote, no sé, la cosa al túnel. Aprovechar cierto consenso social que todavía conserva y bueno, y esperar que las cosas reboten. Néstor Zino está allí con los que tienen que subir a los colectivos. En la calle, exactamente. Sí. ¿Qué dice el pasajero? ¿Qué dice la gente, Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El sistema tiene que seguir funcionando, dicen los funcionarios. Pero la pregunta es, ¿cuánto más va a usar la gente del colectivo? ¿Cuántos dejarán de usarlo porque no les queda otra? En lo que podíamos charlar, algunos pocos testimonios, pero que me parece sintetizan el grueso de lo que hoy pasa por la mayoría de los usuarios del transporte urbano de pasajeros. Van a escuchar el de una mujer que utiliza 10 colectivos por día. Me decía, se me va a 7.000 pesos diarios. Es imposible. Eso es lo que necesita entre su trabajo y las cuestiones familiares. Empieza ya a pensar, bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo suplir el uso del colectivo? Un trabajador que me decía, no me va a quedar otra que apelar a la bicicleta. En definitiva, gente muy preocupada entre la preocupación, entre la resignación y la realidad que es cierta. El boleto en las próximas horas empieza a costar 700 pesos en la ciudad de Córdoba y más allá de las explicaciones que se dan, es la gente la que lo tiene que pagar. Aquí algunos testimonios. Sí, me estaba enterando recién. ¿Cuántos colectivos usas por día? Casi 10 colectivos. No sé qué voy a hacer porque realmente 7.000 pesos en colectivo por día, no sé. Vamos a tener que trabajar para pagar boletos. ¿A dónde trabajas? Yo cuidando pacientes a domicilio. Pero tienes que ir a muchas casas. Claro, pero llevo a mis hijos al colegio, los llevo a fútbol y me manejo todo el tiempo en colectivo. Así que estoy pensando, no sé qué voy a hacer. ¿Cuántos colectivos tomás por día? Cuatro. ¿Cómo vas a hacer ahora? Bueno, hay que trabajar, no queda otra. Sí, lamentablemente vamos a tener que buscar otra forma. Caminar, no sé, manejarnos de otra forma porque... ¿Cuántos colectivos por día tomás? Dos. En la facultad y ahora, después que comience desde el... O sea, comiencen las clases, ya no sé cuántas veces tendré que ir por día. No sé qué va a pasar. Y además estás pagando alquiler también. Sí, encima eso, la comida y todo. Bueno, desde que yo sepa, ya hace rato que viene aumentando. ¿Cuántos colectivos por día tomás? Cuatro. ¿Cómo vas a hacer ahora? Veo en Inviso. Listo. No les voy a llegar la manada a estos atorrantes sin vergüenza. Son todos unos ladrones. Pero además, ¿se te va a ir todo en transporte? Y sí. Y sí. Y no aumentan el sueldo. Que es lo más importante. Y eso es lo que no hacen. Bueno, es cierto, ¿no? También es cierto que hay quejas de usuarios, particularmente en algunas líneas. La gente que necesita viajar temprano y que, bueno, los pasan los colectivos llenos, no los levantan. Y es cierto también que muchos van a buscar la alternativa de la bici, de la moto. Y el tema, hay una cuestión de salud pública en el medio. O sea, porque los accidentes que hay en moto hoy en día en Córdoba... No, pero está limitado. O sea, el de la moto está limitado por una cuestión de costo, también por una cuestión de climatológica. Claro, sí. En Córdoba, donde hace mucho, llueve mucho, hace mucho calor. El de la bici, limitadísimo. No hay días. Que ha avanzado algo en infraestructura, pero está limitado. Aparte, no es fácil transportarse en bici por estas mismas circunstancias que decíamos de lo climatológico. Las distancias son muy largas. La topografía de la ciudad. Y esto lo encuentra Córdoba en una crisis del transporte. Porque hay todo un replanteo, lo contamos otros días, se está haciendo la empresa ERSA del servicio. La licitación, que debe llamarse durante este año, la nueva licitación del transporte urbano de pasajeros, está atado a la profunda crisis que hay en general, que hoy no están dadas las condiciones para empezar un proceso licitatorio. Con lo cual, se dan estas situaciones que dice Lalo. Faltan colectivos, falta de frecuencias, todo un problema grande. Todo inviable. Un colectivo nuevo, un coche nuevo, cuesta hoy 220 millones de pesos. No tenés financiamiento. La cantidad de pasajes que vos tenés que vender como para comprar un colectivo. Un neumático de Bondi sale 900 mil pesos. Como mínimo, si se va a ERSA, que ya está prácticamente ida, hay que comprar 40 nuevas unidades de colectivo. Como mínimo. Porque las unidades de ERSA son viejísimas, tienen 10 años, algunas más. Y además... Si la gente no toma el colectivo, cada vez más caro el boleto. Sí, porque es menos reditable. La municipalidad va a tener que subsidiar más. En el caso de esas 40 unidades, en el caso de las 40 unidades, ¿quién la pone la plata? La municipalidad, con algún crédito. Se toma línea ERSA. ¿Quién va a venir a invertir y prestar el servicio colectivo en un colectivo? Porque el Coniferay ya les dijo, bueno, podemos hacernos cargo de una línea, pero denos la unidad. Sí, sí. Sí, es muy probable que vayamos a un sistema donde el gerenciamiento sea privado en algunos sectores y que después el resto de la infraestructura, los colectivos y demás, los tenga que poner en el municipio, ¿no? Está bien, está bien. Es muy, muy complejo. Bueno, cambiamos de tema para situarnos en los barrios Talleres Sur.